Amparados bajo un permiso de saneamiento por afectación de gorgojo, continúan algunos madreros aprovechándose de terminar con los pinares, asegura el ambientalista Hasli Turniel. Este corte indiscriminado de pinares es precisamente en el municipio de Mozonte, en el departamento de Nueva Segovia, Nicaragua, en el área protegida de la cordillera de Piltos, Alapa. Les lamentamos realmente que este despale esté sucediendo de una manera atroz, indiscriminada, amparado bajo un permiso de saneamiento por árboles que tienen afectación de gorgojo. Ojo en esto, solo se iban a cortar unos pocos árboles que tenían afectación de gorgojo, pero estos señores aprovechan el permiso que tienen forestal autorizado por INAFOR y por Marena, en este caso por ser área protegida. Las dos instituciones tienen que ver en esto y están haciendo una tal indiscriminada y cortándole árboles buenos amparados, lógicamente, porque lo que les interesa a estos señores madreros es llenar su camión. Allá hay una complicidad con el presidente de la comunidad indígena de Mozonte, en este caso, y dos madreros que son los dueños en dos puntos diferentes donde están talando estos bosques. La zona del reciente despale es una zona de recarga hídrica, dijo el ambientalista. Entonces, esa es la situación que está pasando. Esto es una zona especial de recarga hídrica de un río que ya se está secando, que es el río Quisulí, que abastece de agua a la población de Mozonte. Estos videos fueron tomados casualmente el día de ayer y, bueno, ya estamos haciendo la denuncia pública y seguiremos en la lucha defendiendo la cordillera de INAFOR. Para Noticias 12, Castalia Zapata.